El chavismo está dando muestras de acusar cansancio en medio de la situación que viven intentando someter al pueblo. Pero parece que las drogas que se meten están haciendo efecto. Hace 22 años. Nicolás, mamá, lo duro que se está metiendo, que se está metiendo en el estamento del chavismo, en qué condiciones físicas y mentales están esos desajustados en este momento. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Gracias por estar de regreso a tu canal de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma. Un verdadero honor y un placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla. Gracias por suscribirte al canal, por activar las notificaciones y por darle me gusta a este video. Con eso nos ayudas a seguir creciendo en esta plataforma y gracias a quienes nos siguen apoyando. Con sus suscripciones en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com barra del ARAEFE. Con ese apoyo nos ayudas a seguir haciendo este programa y seguir adelante en todo lo que corresponde hacer. Y una de las cosas que nos corresponde hacer es repetir como siempre. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los vas a ver salir y te van a robar desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Amigos, esta semana han sido muchas las cosas que hemos visto. Hemos visto barbaridades de todo tipo, sobre todo crímenes de lesa humanidad. La comisión de crímenes por parte del chavismo persiguiendo a venezolanos en sus propias casas, obligando a otros venezolanos a zapear a sus propios vecinos, a inclusive secuestrar de sus casas a humildes ciudadanos por el solo delito de haber tocado cacerolas en contra del régimen. La comisión nos da cuenta de hasta dónde son capaces de llegar a estas abandijas. Las amenazas que han vertido en contra de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado son quizás más de lo mismo si nos atenemos a lo que han hecho en el pasado. De la misma manera amenazaron a Capriles, de la misma manera amenazaron a Guaidó y jamás los metieron presos. En el caso de Capriles está muy tranquilo en Venezuela. Y en el caso de Guaidó se fue caminando de lo más tranquilo, trotando y llegó hasta Miami sin mojarse siquiera la cabeza. Vista las cosas de esa manera y entendiendo las cosas de esta forma, hay que entender y comprender que el chavismo tiene unos límites de los cuales no ha pasado hasta ahora. El encarcelar a los más altos opositores no es algo que haya ocurrido. Tienen preso a Freddy Superlano, al cual nadie llora, a su familia nada más, porque Freddy Superlano es una sabandija y a nadie le ha importado que esté preso, por cierto. Triste decirlo, pero es así. No hay una sola pinta en ninguna calle, ninguna protesta pidiendo la libertad de ese señor. Nadie lo quiere. Bueno, pero ahí anda la esposa pobrecita. Pobrecita por ser su esposa y pobrecita por tener al esposo preso. Pero en fin, en medio de todo esto, ¿qué terminó ocurriendo? En medio de todo esto terminó ocurriendo, que uno piensa que el chavismo no se va a atrever, que el chavismo no va a pasar esa delgada línea que los separa de la locura y de la represión de alguna manera dentro de los cánones. Es decir, arremeten contra el pueblo, pero no contra la dirigencia. Eso. Uno entiende que el chavismo está al tanto de que si meten presa a María Corina o meten preso a Edmundo González Urrutia o le hacen algo peor, que llevan tiempo amenazando con matarlos. De distintas formas lo han hecho. Si le llegan a hacer algo a alguno de ellos dos o a los dos, el chavismo sabe que lo que viene a partir de ese momento es algo nunca antes visto, porque a partir de ese momento todo aquel que todavía anda pensando en que es posible la reconciliación y un abrazo en familia va a buscar la manera de agarrar a la primera sabandija chavista que se encuentre por el camino y mandarlo a dormir con Chávez. Porque de eso es de lo que estamos hablando. Aquí cuando se habla de una guerra civil que la está desarrollando el chavismo en contra de la población desde hace 25 años, aquí podemos estar hablando de una cota superior. Porque ellos se creen que poner a las viejas malditas del CLAP a torturar a sus propios vecinos es algo que va a pasar bajo la mesa si ellos continúan en el poder. No, amigo. Eso que le pasó a la sabandija estúpida esa que se puso a decirle a los vecinos que como eran escuálidos no les iban a recoger la basura y fue la gente y le dejó la basura en el frente de su casa. Eso va a ser un cuento de hadas frente a lo que puede ocurrir aquí si el chavismo se desborda a meter presos o asesinar a Maracolino Machado y Edmundo González Urrutia. Aquí lo que puede ocurrir es que en vez de dejarle la basura en el frente de la casa, le peguen candela a la casa con la gente adentro. Así son estos procesos. Se sabe dónde se comienza y no dónde se termina. Y usted dirá, bueno, pero es que tampoco se van a atrever a tanto. No sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Amigos, no sabemos por qué está ocurriendo algo bien particular. Que es el estado anímico, el estado físico y el estado mental que carga esta gente. Yo de verdad estoy convencido que esta entera está drogada. Y a la prueba me remito. Nos enfrentamos con la verdad y quienes se acobardaron en el mundo quedaron muy mal. Fíjate cómo está Delsi. Para empezar está toda coñaseada, después que le cayó encima una mata de mamón, según dice ella, que le cayó una mata de mamón encima. Bueno, la mata de mamón parece que tenía creolina, porque la está, bueno, la está acabando. O sea, una tipa que, bueno, que ella nunca ha sido bonita ni agraciada. Ahorita con el brazo enyesado, con la mirada perdida, le cayeron como 50 años encima. Esta es una tipa que evidentemente nunca va a ser bonita, pero debemos llegar a la conclusión de que la tipa en condiciones de librar una batalla en contra de quién sabe quién, no está. Están que se duermen con la mirada perdida, se babean, se les sale la baba. Mírala. Ahora estamos enfrentando, quizás. La tipa tiene que limpiarse con el yeso que tiene, con las gasas. Así de mal están. Quizás comparado con el golpe de Estado 2002. Comparado con la guarimba 2013 de Caprilo. Eso es el caso de la pobre desajustada esta, que bueno, que ya ustedes saben que ella normalmente ella es un celaje de sí misma, ¿no? Pero el desajustado del hermano de ella que quiso estudiar psiquiatría cuando tuvo que padecer las locuras de su hermana de niño. Y la hermana era tan loca que él decía, yo voy a estudiar psiquiatría para ver si curo está la hermana mía. Bueno, fíjense bien en la actitud del tipo. Miren esa cara. Ustedes ven un rostro sano ahí, vamos a ponerlo completo. Ustedes ven un rostro sano. Ustedes ven una persona sana ahí. Es un tipo que hace un gran esfuerzo para mantenerse de pie, porque estar de pie es muy difícil para los tipos. Ustedes ven un rostro sano. Porque en efecto no están en condiciones. Porque se están metiendo tanta droga que los tipos no hallan cómo seguir adelante. Los tipos se están metiendo tanta droga que no se aguantan ellos mismos. Hay algunos que inclusive, o sea, el caso de Maduro es mucho más patético. Atención. Perdido. Miren la cara. Miren las ojeras. Perdido. El tipo no sabe dónde está. Mira. Fíjate, el tipo. O sea, lo estás viendo, ¿no? El tipo está que no aguanta la mirada. Que no aguanta el cuerpo. Y entonces empieza a ver a los lados. Mira. Se está cayendo. Se está cayendo. Y entonces tiene al lado a alguien que me dio lo que lo medio asiste. Mira. Maduro, amigo. Maduro, amigo. Maduro, amigo. El pueblo está contigo. Maduro, amigo. No sabe si lo va a tener que agarrar. No sabe si lo va a tener que agarrar. Si lo va a tener que abrazar. O si le va a tener que arreglar el pañal. ¿No? Y el tipo se estará preguntando. Dios mío. ¿A qué huele la sangre? ¿Qué es lo cobarde? Sacó un cuirter. Hablando caballá. Porque el tipo ya no. Ya ni sabe lo que dice el coño madre. Ya ni sabe lo que dice. Cuando nosotros vemos todo esto. ¿A dónde llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Y por qué quería yo mostrar esto el día de hoy? Podemos llegar a la conclusión de que esta gente. Está lo suficientemente desajustada y entregada al consumo de sustancias. Como para no saber lo que están haciendo. Como para equivocarse de una y otra manera. Como para no poder coordinar las cosas que van a hacer. Porque no pueden. Porque no tienen manera de hacerlo. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta. Porque además. El deterioro físico y mental de estas sabandijas. Es una ventaja. Para quienes luchamos por la libertad. Mientras estos tipos estén más entregados a la droga. A las sustancias para mantenerse despiertos. Para mantenerse en pie. Mejor para la lucha por la libertad. Pero también es algo sumamente peligroso. Porque esta gente no está coordinando. Esta gente no sabe qué está haciendo. Esta gente no sabe de qué manera actuar. Esta gente está en medio de una crisis logística. Generada por su consumo. Generada por su consumo. No me vengan a decir que es porque está cansado. No, no, no. Esa es la droga que lo tiene así. Los medicamentos recetados y los ilegales. Toda la droga que se meten. Para intentar permanecer en pie. Para intentar permanecer despiertos. Para intentar permanecer activos. Y ahí están. Ahí están. Uno ha dicho que además están fuera de forma. Unos tipos que creen que la vida es andar comiendo delicioso permanentemente. Sin cuidar otros aspectos de la salud. Bueno, y ahí los tienes. De la forma en la que los tienes. Ahí tienes al tipo durmiéndose de pie. Si ustedes se dan cuenta de las últimas actividades que ha hecho Maduro. Todas las ha tenido que hacer sentado. No puede permanecer de pie. Porque si permanece de pie se cae. E inclusive estando sentado empieza a quedarse dormido. O se le va el hilo. Y empieza. Eso que significa. Que significa para el país. Que significa para la gente. Significa que estamos en manos de unos tipos sumamente peligrosos. Sin droga. Pero con droga mucho más. Estamos hablando de unas abandijas que son capaces de ejecutar. O de dar cualquier orden. Y no sabemos quiénes van a estar dispuestos a aceptar esas órdenes. O sea, esto no es cualquier cosa de lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de situaciones sumamente graves. De situaciones sumamente delicadas. De acciones verdaderamente peligrosas. De una gente que es capaz de cualquier cosa. Y que no tiene quien los pare. Que no sienten la necesidad de detenerse. Que no tienen enfrente hombres de armas capaces de lanzarles una ráfaga para despertarlos. Y eso evidentemente lo que termina llevando o a donde nos termina llevando. Es a una lamentable situación en la que no sabemos de qué son capaces. Porque no estamos hablando de gente racional. Estamos hablando de unos elementos irracionales entregados al consumo de sustancia. Que están acusando el cansancio luego de meterse durante una semana toda la mierda que se han metido. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ese elemento hay que tenerlo presente. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una situación sumamente grave. Porque estos bichos son capaces de volvérselo con cualquier momento y hacer quien sabe qué. Más de lo que ya han hecho. Atención. Porque han hecho barbaridades. Pero pueden hacer muchas más. Pueden hacer muchas más y están dispuestos a hacerlo. A lo que tenemos que estar dispuestos es a la previsión funeraria. Recuérdate que Eternity es previsión funeraria. Con menos de 20 dólares al mes por cada familiar afiliado en Venezuela. Garantizas que al momento de un fallecimiento puedas dedicarte al duelo familiar. Y no a la corredera para pagar el servicio funerario. Porque de eso se va a encargar Eternity. Eternity es previsión funeraria. Eternity es previsión funeraria. Acortando las distancias en los momentos difíciles. Recuerda también que tu empresa necesita estar al día con la tecnología. Y DITRA es transformación tecnológica. Transformación digital necesaria para que pongas al día con la tecnología los procesos de tu empresa. El pago de proveedores. El pago de impuestos. Las cuentas por cobrar. Las cuentas por pagar. El alquiler. Los impuestos. Las rentas municipales. Todas esas cosas las puedes tener automatizadas. Y la gente de DITRA te ayuda a hacerlo. DITRA es transformación digital. DITRA tiene para ti todo lo que necesitas para poner a tu empresa dentro de la línea de la tecnología. Podemos ir a Escocia en este verano. Recuerda que también podemos ir a Escocia. Y que nos cuenten la historia en nuestro idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Tu viaja a Escocia pero en tu idioma. No pierda la maravillosa oportunidad de este verano a hacer un maravilloso viaje a la bella tierra escocesa. La gente de Hablemos de Escocia en castellano está allí para allí. Para ti. Hablemos de cosas en castellano. Tu viaja a Escocia pero en tu idioma. Y en los Estados Unidos. Recuerda que la forma de estar seguro todo el tiempo es tener una póliza de seguro de salud. Que te garantice que no vas a tener problemas. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Nunca se te olvide. Recuerda que Gustavo está allí. Tu asesor Gustavo. Asegúrate bien con tu asesor Gustavo. Y en España. Mira no te pongas con ese cuento de que no voy a esperar que proclamen a. Al mundo. Pasé mi nacionalidad. Si usted tiene ya la oportunidad de sacar su segunda nacionalidad española. Hágalo con los mejores. Hispanidad, abogados y asesores. El mejor bufete en materia de extranjería en España. Hispanidad, abogados y asesores. Está allí para ti. Para ayudarte en tu proceso migratorio. Y para llevar todo de forma organizada y ordenada. En España con toda la ley de ley. Hispanidad, abogados y asesores. Es el mejor bufete en materia de extranjería en España. Cuando uno revisa entonces el estado en el que se encuentra. Uno quizás puede acercarle el rostro y ver cosas particulares. Mira tú, mira tú, mira tú. Mírame esta. El tipo quedándose dormido. En vivo y en directo. Se le van los ojos. Pero se le van de verdad. Mírame eso. Mírame ese rostro. Ese es el rostro de un ganador. Díganme ustedes. Ese es el rostro de alguien que acaba de ganar unas elecciones. El tipo se queda dormido, chico. De la cantidad de droga que tiene encima. Porque de eso se trata. Del consumo de drogas. Han pasado de ser vendedores a ser consumidores. Y ahí está el tipo quedándose dormido. Amigos míos. Esto no es chiste ni es cuento. Esta gente está entregada al mal vivir. Esta gente ha cometido todo tipo de desafueros esta semana. Han puesto a venezolanos en contra de venezolanos. Eso es lo que ellos quieren. Cuando ellos hablaban de un baño de sangre y de una guerra civil. Es que eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren reinar por encima del cadáver de los venezolanos. Ellos quieren que los vecinos apeen a los vecinos. Ellos quieren que las rencillas que puedan haber en una comunidad por determinado tema. Se conviertan en un tema político. Dividir a las familias. Y si es posible poner a la familia a matar a sus propios familiares. Esto que han convertido en política de estado. De que un vecino salga a perseguir a otro vecino o a echarle paja. ¿Cómo se llama eso? Y es bueno preguntarle a los chavistas. ¿Usted de verdad cree el chavista de a pie? Esto es lo que están en los barrios echándole paja. ¿Usted cree que cuando esta gente le toque huir va a haber un puesto para usted en ese avión? ¿Usted de verdad cree, vieja maldita del club, sabandija, pobre diabla, lambucia. ¿Usted de verdad cree que si el chavismo se va del poder va a haber un puesto para usted en un avión para que usted también escape? ¿Usted se va a quedar viviendo con esos vecinos a los cuales usted torturó? ¿Usted se va a quedar en esa comunidad? ¿Usted va a quedar manchada para el resto de su vida? ¿Usted, su familia y sus hijos no van a tener paz donde quiera que vayan? ¿Dónde vayan los van a señalar? Todas esas listas del 1x10 y de la lista del CLAS y todas esas cosas que han hecho, esa va a ser la mejor prueba contra ustedes. Tienen que ser inhabilitados de por vida, no pueden ejercer cargos públicos nunca más. Tienen que pasar por una reeducación para poderse re-incentrar en la sociedad, porque se convirtieron en parte de un régimen criminal. Como se hicieron los juicios de desnazificación aquí en Alemania. De la misma manera habrá que hacer juicios de deschavetización, de descriminalización de estas basuras y estas sabandijas capaces de torturar a sus propios vecinos. Los cuentos que he recibido son terribles. Ciudadanos que han sido sacados de su casa en medio de la noche, en ropa interior. Los desaparecen y no saben dónde están. Ciudadanos que por haber tocado cacerola un vecino les echó paja. Ciudadanos a los cuales les han tumbado la puerta por la simple y sencilla razón de haber sido testigos en las elecciones. Ciudadanos a los cuales están convocando para que se presenten en tal o cual sitio, porque si no van, van a sufrir las consecuencias. Ciudadanos a los cuales les dicen que como viven en un urbanismo, si no van a una marcha, si no van a una actividad, les van a quitar el apartamento. Ciudadanos a los que ya ni siquiera les dicen que les van a quitar la casa, sino que directamente les dicen, si no basta, metemos presos. Ciudadanos a los que están mandando a cárceles comunes y a los cuales están amenazando con mandarlos a campos de concentración. Todo eso lo estamos viendo. ¿Usted cree que esto es normal? ¿Usted cree que esa gente no está en drogas? ¿Usted cree que esa gente está actuando racionalmente? Y la última pregunta que le voy a hacer. ¿Usted cree que con esa gente hay posibilidad de abrazarse y de reconciliarse? Yo sigo diciendo lo mismo. Al chavismo, cero puente de plata. Al chavismo, río de plomo. Y que se vayan a visitar a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú sabes. Te lo repite, Lara Faría, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, sienta alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Faría, Chávez está en el infierno. Chávez se murió y no vuelve.